¡Vamos para dentro! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Hola buenas! antes de empezar esta serie de Rankeds voy a comentar un par de cosas. Al principio de cada vídeo me voy a poner una pequeña chuleta y voy a comentaros que... lo que tengo que comentaros lo voy a comentar justo al principio de la partida y así no... pues no se nada, tiene este sonido. Y así lo quitamos de en medio. Escuchéis lo que tengo que decir al principio del vídeo y si os interesa seguid viendo y si no os vais, como siempre. Vosotros como siempre podéis decidir. Básicamente la serie va a ser solo solo Q, no voy a jugar flex esta temporada, solo una cola clasificatoria que es solo Q y punto. Una sola cuenta, aunque tengo varias. Tengo por ejemplo la de Dylan, que podría jugarla también. Solo voy a jugar en la mía, solo en la de Revelations. Y principalmente va a ser Taric. No es necesariamente una serie de One Trick Pony Taric, pero si voy a intentar que sea casi siempre Taric. Si veo que algo me interesa, si veo que hay un tanque arriba y conviene más otro pick, pues coger otro pick, ¿de acuerdo? Pero en principio esto es lo que hay. Y ya estaría. Este hay que cambiarlo. Vale, hay que banear. Como siempre yo baneo a Blitzcrank. Con eso me han preguntado por qué, si Taric es capaz de anular a Blitzcrank. Sí, pero mi ADC sabes que baneo a Blitzcrank. No tengo nada de estar dejando que mi ADC sea trincado por un Blitzcrank y teniendo que meter un Stunt en remoto, nada dejo. Vale, tengo un café. Primera Ranked de la temporada y a ver qué tal. Me voy a dejar el archivo de texto aquí. En el escritorio. Voy a intentar decir lo que tengo que decir. Aquí mientras estamos seleccionando campeón, realmente no. Si estamos seleccionando campeón, deberíamos estar pendiente. Kailin... Kailin es durilla. Kailin vamos a sufrir bastante. Si el de arriba coge un tanque, mejor. ¿De acuerdo? Contra Kailin vamos a sufrir. No hay tanque. Vale. También es cierto que si yo el hijo estoy prepicando Taric, pues la gente dice, ah, ya tenemos tanque. ¿Para qué? Vamos a pillar otro. Un Yasun arriba. ¿Ves ese destello de esperanza? Vamos a pillar mi skin de siempre, para los... Pueden conquistador. Vamos a pillar de conquistador. No. Es que así se va a saber que soy yo. Si pongo este. Voy a poner el de conquistador. Una Lux y un Twitch. Vale. Lux support. Ya subo medio. Riventop y Twitch. Vale. Al menos un segundo. Voy a por un pañuelo. Voy a poner el archivo de texto. Bien. Tenemos un Maestro Yi que siempre viene bien. Es un poquito. Pañuelo. Y atrás. Vale. Por cierto, para que se lo pregunte si yo utilizo pañuelo de seda. Como me acostumbraron desde pequeño. Y aunque digan, no, eso es anti-higiénico. Es anti-higiénico si eso lo paso a otra persona. Si eso lo utilizo yo y no lo toca nadie más, no. Aparte eso se lava continuamente. Y cuando ya están feos pues se tiran y se compran pañuelos nuevos. A mi lo más que anti-higiénico, anti-higiénico, me parece que está gastando pañuelitos de papel. Que yo también tengo pañuelos de papel en el coche para... O sea, cuando vas a un sitio y tienes que ir al servicio y no hay papel, pues tienes tu papel en pañuelos de papel. Pero por lo más general no. Lux. Support. Con Twitch. No vamos a poder avanzar, eh. De ninguna manera. Tenemos que esperar a... Tenemos que esperar al... A Maestro Yi. Tenemos que esperar al... Al Ley. Tenemos que esperar a que Nico y que River lo hagan bien. River no. Y que Nico y Timur lo hagan bien. Tenemos que esperar a que estos tres realmente se remonten bien. Porque nosotros no vamos a poder al principio. Ni de coña. Pero es que ni de coña. Tal vez a nivel 6 podríamos, ¿de acuerdo? Pero al principio no. De hecho, mis runas están puestas para que hasta que llegue nivel 10. Yo no tengo la puerta ni tengo el condicionamiento, eh. O sea, que yo al principio también voy a ser de papel. Tiene mucho AD. Muchísimo AD. Lo único que tiene AP es Lux. La joya más valiosa es la que... Cuidado con los embades a este nivel. Me estoy viendo aquí. Y va tarde. Va y va tarde. Va y va tarde. Convendría a ver dónde empieza. Me gusta el Rambas. Tanto el hacha como la espada. Tengo esto, eh. Si querías un Invader, podemos. No. Se han generado súbditos. Nada de ámbito. Casi está de aquí. Pero que hacías ahí Vayner. De buen ver. Si. Lo sé. Ay Dios. Pensé que era la copia de... de sus ojos. Bien. Ya sabía la primera roca. Ay, por cierto que no ha muerto de ellos. La rata? La rata. Cuidado. Cuidado. Eh, no. La lucha es interminable. No. 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 No puedo. No puedo. No puedo avanzar para nada. No puedo avanzar para nada. No puedo avanzar para nada. Bien. Uh, eh. Lo subes solo, así que voy a pillar la lágrima lo antes posible. No, espérate, se me cae en 15, voy a pillarlo No, van a sacar rango a menos poder La música se ha vuelto... la música está dando vueltas No, que irme a por lo mínimo un tanque... Cuidado ahí... No, va a ser... No, va a ser... No, va a ser... No, va a ser... Casi, casi Me paga la cura No puedo dejar a baile sola Pero tú no te habías ido, Baile Tiene mucha armadura, digo, tiene mucha AD, así que vamos a pillar la armadura Sí, ahora No estoy muy pendiente He perdido mucha práctica, ¿de acuerdo? ¿Qué era en barrera? ¿Mi barrera? Interesante Y va a tener botas mágicas Vamos a subir la W, realmente Pero no el dragón no lo hemos hecho rapidito Que queda el dragón de montaña, por cierto No se queden saltos No soy simple Bien Bien Eh Él tenía que hacer un redón Encima de la montaña Un gran clima Sí, eso es lo que está pasando Un gran clima Tiene que dar los dos golpes. Tiempo para el dragón, cincuenta. No tienes nada, deberías irte. Se supone que esto huele a RAM muy bien. Venga, hay que bajar. Vale. Vale. Vale, hay que mutear la timo. Creo que esto va a ser tema de Randoving, eh. Vamos a pegar un ping. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú! ¡Ayuda! ¿Casi está ahí? ¿Dio? Un regalito de Targon. Viste que los ratos estarán por aquí además. Un regalito de Targon. 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 ¡En honor al invierno! ¡Reherirse nunca! Me voy antes de que me tire el ulti Kaiji. ¿Por qué siempre son los feos? Los destinos aguardan. Vale. Voy a ir tirando por esto. El siguiente dentro de un minuto. Vale. 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 Nah Tenemos un campo de minas ahí atrás Lo importante No, no, no Ah, no, no Vamos a entrar Vale No me canguarse Nuestra luz es pegador Ups Quiere llegar, no llevarme el... No quería hacerlo, pues vale Vale Me pillas esto, rapidito Eso y un Soleric no estaría mal realmente O me pillo esto Es que tiene mucho... Sí Ha muerto un aliado Madre hija mía, deja de morirte, por favor Se lo voy a poner allí, voy a proteger allí Vale Vale, vamos a tener un poquito de ayuda aquí Vamos a tener un minijo aquí Que lástima que no hay... El... Por la lágrima El protector habla a través del país Debería intentar hacerme un poquito Timo No sé si esa es una buena cola 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 Vale, tenedamos Vale 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 Pillamos esto y terminamos Como herencia de seque no es realmente muy útil con Taric porque tarda un huevo en tirar la ulti Con Blitzcrank va mucho mejor, con Leona va mucho mejor, pero... De vez en cuando no viene mal Da bastante armadura y un poquito de resistencia mágica, lo cual me viene bien Y como ultimo objeto pues cogería la lagrima y me la metería por el... La... Máscara bisal a lo mejor La cambiaría la lagrima por una máscara bisal a lo mejor Conozco los misterios Que no hay ningún objeto tanque que dé manada así interesante De la máscara bisal... Bueno, no sé si es tipo tanque de armadura, resistencia mágica No, no sé si es tanque de armadura No, no sé si es tanque de armadura No, no sé si es tanque de armadura Vale, vamos a tirar a la de abajo No, no sé si es tanque de armadura Vale, vamos a tirar a la de abajo Vale, vamos a tirar a la de abajo Vale, vamos a tirar a la de abajo Ya estaría, he perdido sufriendo mucho pero no está bien, ya está podiendo. Ha sido G al final, con mucho se quejas hace Timor, ha sido G. Consigue la primera vez, ah, en verdad que la consigue yo, vale. Eh, la música se ha quedado pillada en la misma. Una S+, con Taric. Ok. 3, 2, 23. Empiezo en Bronte 2 directamente. Vale, pues ni aun ganando las 10 me pongo en oro, eh. Me voy a poner en plata... 3, plata 2. Si ganase todas, o la gran mayoría, plata 2 a lo mejor. Hombre, nada más que gane otra me pongo en bronze 1. Ganar un par más, si gano la mitad me voy a quedar en plata, 4, plata, 3, no más, pero vale. Vale. Gana una partida con malcita, juega 7 partidas. Gana 2 partidas con una puntuación de 10, puntuación de... visión de 10 o superior, visión de 10. Visión de 10 es nada, tío. Juega 30 partidas con un montón de Arams. Vale, detalles avanzados. Puntuación de control adversario, 20. No he metido mucho CC. Puntuación de visión, 57, tío. Porque Ile tiene más de 10. Menos Kylin. Porque Kylin y Riven fijaos en esto. Puntuación de visión, 6 y 8. Esto es nada. Esto directamente es que no he puesto un War. ¿De acuerdo? 5 y 3 después han puesto War. Vale, 5 y 3. Yo no sé. Y he puesto poco control War, realmente. Si no, visión de 57 para mí es poco. Yo debería estar siempre por encima de 75. Pero bueno, vale. Ok. Agro ganado. Curación, 5 mil y pico. Escudos, 4500. Vale, 6 mil de curación, 4500 de escudos. Está bien. Daño mitigado, 38 mil. Muy bien. Ellos no tienen un tanque realmente. Quien más ha mitigado ha sido Yasuo. Porque se ha comido todas las hostias del mundo a vidas por haber. Y ya está. Ah, gráfico. Como siempre, Tavik es el campeón que menos daño hace de todo League of Legends. Y tiene una de runas. Pues nada. Protector, precio del escudo. 4000. Fuente de vida tenía. Sí, pues nunca sé realmente qué ponerme con un Tavik en esa columna. Fuente de vida. Está bien. 822, poquito más de cura. Condicionamiento. Madura visión del total 28. Resistencia mágica visión del total 15. 194 más de vida. Aquí también se puede poner revitalizar para curar más. Pero bueno. Calzado mágico a las 10.30 y las 3 galletitas. Pues nada. Pues nada. Pues no me enrollo. Voy a procurar enrollarme al final de las partidas. Primera partida. Primera clasificatoria. Ya la he jugado. Ya mañana jugaré la segunda. Y nada. 64 puntitos. Bronce 2. Ya veremos en qué posición nos quedamos. Adiós.